Muy buenas amigos de YouTube, amigos de Nubia, el canal de QuitFair y el día de hoy te voy a enseñar cómo averiguar cuál es tu ID en Apple. El procedimiento es muy simple, básicamente la ID es el mismo correo, por así decirlo, de iCult, de nuestra cuenta como nuestro Google Drive de iPhone, ¿no? Que sería iCult. Entonces, ¿cómo averiguamos cuál es? Para las formas de hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, en la App Store, ¿cierto? Cargada, por favor, no me hagas quedar mal, ¿quieres? Eso, y aquí en arriba, donde tengo 26, que es unas notificaciones, o sea, aplicaciones para actualizar. Y directamente ya tenemos lo que sería nuestro iCult, ahí ya lo podemos ver, yo lo voy a estar censurando, pero ahí ya tenemos nuestro ID de nuestra cuenta. También, en la otra forma es en el apartado de configuración, si ingresamos a configuración y luego venimos a lo que sería el apartado de, pues, la ID, ahí dice. De una vez vamos a encontrar lo que sería nuestro iCult también, así que nuestra ID. Así que, pues, nada, amigos, espero que este video te haya servido, te haya gustado. Y, pues, si ha sido así, déjate un buen like para vernos en una próxima ocasión. Hasta la otra. Chao, chao.